La canción del Zafiro, Néstor, de los viajeros, es el tema de hoy. El Zafiro. Vamos a hablar un poquito de los viajeros dominicanos, de la gente que viaja, que viene de Estados Unidos en tiempo de Navidad. ¿Qué tú dices de eso, Néstor Flo? El antes y después de los viajeros. Los viajeros. Gente dura. Pero antes estaban más cotizados los viajeros. Ya no están cotizados. Sí, porque ahora viaja a todo el mundo. Antes no. José Luis de la Pangola llegó a Nueva York. Señor, ya tú sabes que la pampara era una semana prendida, dos, con ese tigre ahí. No, ya tú sabes, no, porque tantos no se fijaban en el teléfono, sino que el tipo daba, el tipo, el romo para los tigres. Y compraba un romo, ¿eh? Los romos. Y tuve uno sentado ahí. Y tuve uno sentado, tranquilo, porque ni la discoteca. Sí. ¿Tú entiendes? Porque ahora es difícil, el viajero va forzado. El viajero no puede llevar cuatro amigos juntos en la discoteca, lamentablemente. Tiene que ser ya, tú entiendes, uno muy pudiente. Pero antes, cuando viajaban en diciembre, un locrio que fulano llegó en el locrio, nos metían los dos galones de blanco, con un juguito suiris. Sí. Y eso duraba la noche entera, pero el mundo, pam, 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 pam. Pero ahora no. Ahora el viajero, tú vas seguro. Néstor, en diciembre, el viajero llegaba. Siempre. Pero ahora, para tú ir seguro con un viajero, tú tienes que ser el puente, algo que le llaman el marpioleo. Tienes tú que buscarle una para que tú vayas siempre con el viajero. Antes no, el viajero es para la playa, era un camión de Hasson de los Camalagas, montándote los tigres de barrio. Ahora no. Ahora es una van que cabe la familia. No, porque antes, eso era una travesía. En la familia, porque una cosa era amigo, tú estás a uno de vecinos. Pero en la familia, hay que buscar a fulano mañana. Primero, yo no sé por qué había que hablarlo en secreto. Sí, sí, en secreto. Pasamos por el fulano primero. Mira, mañana, fulano llamó, que lo vayan a buscar al aeropuerto mañana. ¿Quién va a ir? Fulano, fulano. Todo el mundo quería ir. Mira, todo el mundo quería ir a buscar. Yo tengo una familia, mira, yo tengo una familia en Nahua. En Nahua, que es un primo de nosotros, este no va a llevar ahora mismo. Todo el que llegaba de San Francisco, de la familia de nosotros, quería ir a buscar. Íbamos para Cabrera, Nahua, y cuando lo veíamos, porque ahí se activaba con una neverita del personal, y su vuelta, y su tubo, que era de Nahua. Y cuando lo veíamos, no lo veíamos. La verdad es que antes, los romos no lo vendían en el aeropuerto. No. Antes era el colmadero, mándame a buscar, que están en dólares. Entonces, cuando lo veíamos ahí, era una alegría. Llega un fulano. Oye, el viajero siempre daba lo del toma. Agárate eso de ahí, que lo tuyo está seguro. ¿Tú entiendes? Es que pasa que ahora no. Ahora es, se arma un chisme a los dos días. Fulano, espérate, fulano está bebiendo demasiado. Sí. Fuimos anoche para allá y amanecimos, y él ni jugo le estaba echando el ron. No. Él se lo está bebiendo puro. ¿Y cómo es? Neto. Neto. ¿Tienen el mismo brillo ya para la gente? Porque antes. No, no, no. La misma energía, no. No. Porque ahora, es que los tiempos han brillado. Depende, porque aquí hubo una persona que se llama Kevin Junior, en los campos, dice aquí, comentó Kevin Junior, dice, en los campos y en varios siempre van a brillar. O sea, que el viajero del campo todavía está brillando. Vienen las mujeres de uno, se van con ellos. Oye, las mujeres se van con ellos. Las mujeres de ellos. En el enero, ellos no empiezan, empiezan a tirar, que fue un error que nos aman y ya tú sabes. Oye, oye. Es verdad, es verdad. Porque en los campos, en los campos más fuertes. Se fue profundo. En los campos fuertes. No, no, todavía, todavía el viajero llega al campo y mira, el tipo llega en el campo. Pero aquí. Todas las que están bonitas, te he casado o no te he casado. Mira, oye, lo primero es que te va a meter una guagua, una Jailú doble camina, alquilada. ¿Por qué siempre son Jailú y Fuerrune? Sí, y Fuerrune. Alquilada, una Jailanda. Sí, siempre son Jailú y Fuerrune. No, no, no. Si el tipo es un viajero para España, de pinga, es una Jailanda. Jailanda. Una Jailanda con un chuchero que ya tú sabes. Sí. Entonces se da hasta los muertos del campo. Todas las mujeres. Todas las mujeres. Porque el tipo todavía en el campo la cosa no es tan como aquí. Pero ahora aquí, el viajero de ahora va forzado. ¿Por qué? Eso era aquí. Por ejemplo, llego yo a Nueva York. Pero vean que fulano está más mejor montado que tú. Espérate. Viene, me llevo al flaco, a Jerry, a Genomán. Nos vamos a beber. Nos bebemos cuatro potes. Pero la cena viene de otra vuelta. Porque cinco ya no va a cuántos son. Antes no existía eso. No. Ahora viene. Un cocinado. Antes era un cocinado. Yo quiero un mofongo 300. Con el refresco 325. Si te duerme mucho, 350. Ya. Uno solo. Entonces el otro va a pedir, hazme una costillita porque te van a dar. En cena además se te van a ir 5.000 fácilmente. Más lo que tú gastaste en la discoteca. Perdón. Dice Sadie aquí. No. Ya no. Porque ya cualquiera viaja. Cualquiera viaja. Dijo Sadie. Antes no era así. Antes todo el mundo estaba activo. Ya. Saludos para la máquina secreta que hay en el programa. Y Uri dice. No creo. O sea, Uri dice como que no. Mira. Un asopado antes era el final. A esa gente. Fulano llegó D'Angry. Un saludo para el peludo. Un saludo para mi compadre D'Angry. Que tengo como 4 años que no hablo con él. Mira. Llegó fulano un asopado. Eso era lo último. El asopado era la 8. Todo el mundo. Activo. Y a escuchar el viajero. Porque miren qué pasa. Sí, sí. A darle cátedra. A darle cátedra. Antes. El viajero cuando llegaba. Todo el mundo estaba loco porque esa manita se abriera. Ay. Todo el mundo esperando. Y traían de todo antes. De todo para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, cuando uno estaba esperando que esa manita se abriera. El viajero comenzaba a hacer cuentos. Compraba un romo. Un romo siempre. Vamos a comprar un romo tal. Como tú no estás acostumbrado a ver romos caros. Ya no. Ahora cualquiera. Yo ni el colegio quería ir. Sí. Cuando llegaba. Entonces. Comenzaba. En familia de uno. Llegaba ahí. Comenzaba a hacer cuentos de viajes. De cómo le fue en el viaje. A la buenas. ¿Está? Dígame, dígame. Hábleme. Hábleme de los viajeros. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Jorge Luis de Estrado. Saludos, saludos. Dígame, hermano. Mire, hermano. Antes de los viajantes. Era una cosa rara en los sectores. Sí. Porque era poca gente que viajaba. Sí. El que viajaba antes, se quedaba. No venía al país. Entonces. Y que venía. Venía con todos los cascabeles. Sí. Venía con muchas cadenas. Sí. Que ahora vienes tú. Un chamaquito. Lequipeta. Con una cadena de chinos. Exacto. Porque aquí no se conocía eso. Entonces. Así un asopado en la esquina. Y daba como gratis. Y era una checha. Sí, es verdad. Ya no. Ya es raro de una familia que no hay un viajante. Y ya tú vas al consulado y dices que te llamas él. Sí, viajas. Ya. Mira, hay personas. Yo me acuerdo en esto. Que cuando llegaba el viajero. O sea, decía. Dice. Mira. Recuérdate. Mira. Y caimencita. Mándame a boca a fulana para saludarle. O sea, mandaba a boca a gente para saludar. No, no. Mira. Yo no puedo oírme si se lo hagan. A ver si llega gente aquí en Nueva York. Y tú ves que se fue. Ahí se fue. Oye. El papá mío. A mí me gustaba. Porque él siempre llegaba a las siete de la mañana. A las siete de la mañana. Tempranito. Porque él salía de trabajar y cogía un vuelo. Ahí mismo. Y venía a las siete, a las ocho. Cuando yo despertaba. Que miraba. Eso era la felicidad más grande. Entonces. Yo me ponía ñoño. Y le decía. Yo no quiero. Porque usted llegó ahora. Entonces yo voy a ir para la escuela. Y entonces. Ay. Muchacho. No. Déjame el muchacho ahí. Que yo llegué a él. Borracho. Llegaba. Y. Otra llamada. A lo buena. A lo buena. Más o menos. Dígame. Oye. El viajero no tiene dinero. Igual que un motoconcho aquí ya. Y ya no le pillan. Porque oye. Porque se va y no huele. Es un motoconcho. Igual que un motoconcho. Es verdad. Es verdad. Oye. Y oye una cosa de esto. Antes. El viajero decía. Dile a fulano. A Miguel de Coimado. Que me fui. Que me fui. Para ese besa. Y se la notaban. Oye. Fulano. Miguel de Coimado. Se sacaba la cuenta. Y cuando se iba. Ve a ver. Que va y llegaba un viajero. No. Se va y no lo paga. Lo manda de allá. Oye. Antes. Porque. Mira. Llegó Pedro. Llegó Fulano. Que están en dólares. Dame el favor. Ven acá. Dile a fulano. ¿Quién que está? No. Muchachos nuevos. Dígale que ven acá. Por favor. Ese es lo tío mío. Heraica. Ya tú sabes. Dígale a fulano. Un poder. Un poder. Una cadena goidísima. Vea. Yo soy fulano de tal. El hijo del milagro. Ay. El hijo del milagro. Ay. La doña. Se debe algo allá. No. Esa doña. Porque mamá no le gustaba. Ahí. Diabo. Se debe algo allá. Esa era siempre. Se debe algo. La frase de los viajeros de antes. Ya no. Se debe algo. Se debe algo. No. Esa doña. Vea. Mándeme dos traviejos. Hágame el favor. Una funda de hielo. Y un paquete de vasos. Mejor. Púntemelo ahí. Que yo paso por allá mañana. Que están en dólares. No he cambiado. No he cambiado. Acabo de llegar. Entonces al otro día. Él oa el quemadero. No. Era un mandado. Que me mande un pollo. Creo que. Y los otros habichuelos. El vida. A ver tú fulana. Dile que me lo mande. Que nosotros lo salvemos ahorita. ¿Qué pasa? Que en la noche. Había siempre un mini componente. En mi casa. Ey. Ey. Los mini componentes. Mini componente. Con todos los CDs. Que brincaba. El zafiro. Porque estás joven. Estamos en Orlando. Fernandito. Toda esa gente. Pa. Lo ponían a poner. Todo ese merengue. Sí. Ya tú sabes. Y si había un primo. Y te repetían la cancioncita de Fernandito Villalona. Dominicano soy. Como cinco. Siempre. Muchachos más dominicanos. Entonces. Si había un primo juqueado. Que llegaba contigo. ¿Por qué con usted con Sandy Popó? Entonces. Ay. Muchachos. Yo me acuerdo que esos viajeros llegaban con esos pantalones anchos. Paco. Los pantalones Paco. 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 Los tenis pilas. Y Perfan. Los pantalones Perfan. Que eran. Y la gorra Cángul. La gorra Cángul. Ay. Y la brisera. Que la ponía. Sí. Porque mira. Lo que pasa. Yo no me hablo de gorra. ¿Por qué? Así que el tamaño. A mí no me seguía. Mira lo que pasa. O sea. Antes. La ropa de los viajeros. Uno. Hasta el olor de la ropa. Y dice. Ya. Esa ropa huele a Nueva York. Esa era así también. Huele a Nueva York. Ahora hay chapaquitos de los barrios. Que están mejor vestidos. Mejor vestidos. Que los tipos que viajan. ¿Eh? Están. Están como. Y tú. Y amanecían a las 3 a las 4 de la mañana. Un diciembre. Sí. Y tú ahí. Porque tú nunca habías amanecido. Pero el tío llegó. El tío hoy que me tiene apadrinado. Y digo. Ay. Bailadero. Y gocinadera. Vamos a hacer un enjibre a las 4 de la mañana. Todo el mundo tranquilo. Sentado en el frente. Siéntate ahora en la pangola. Sí. Que tú veas. Y siempre. La cadena era con la cubana. O sea. Con. No. Con Jesucristo grandísimo. Jesucristo grande. Grandísimo. Y ahí. Entonces. Ajá. Cuando tú te calentabas en la casa. Atención mamá. Cuando tú te calentabas y la gente se calentaba. Duraba dos días fuera de la casa. Y no podía. Ya tú sabes. La hora santa del niño. El divino niño. Sí. Una hora. Otra cosa. Dos camiones dulces para los niños. Ya tú estabas coronado. Otra cosa que hacían los viejos. Eran. Que. La loza. Saludo a mi abuela. Y mina. Que amo mucho. La loza. Y siempre. La cosa. La ropa. Y eso. Eran guardadas para los viajeros. Sí. Porque. Eso es ahora. Que cualquiera puso ahí un vaso. No. Cualquiera. No. La mejor es losa. El mejor plato. Los mejores vasos. Duraba un año. Llena el polvo. No. 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 Cuando venga fulano. Que venga la visita. Ahí se lo guardan a la gente. Los viajeros. Porque era todo lo mejor. Era para los viajeros. Señores. Para los viajeros. Y el día de irse los viajeros. Señores. Empezaron todo el mundo. La ropa. Mira. Esa gorra que tú tienes. Ya eso es mía. Es más. Tú llegando. Desmontándote todo el aeropuerto. Ya te fichaban a los tigres. Los tigres fichaban a la gente. Mira. Esa gorra tuya que tú tienes. Yo la quiero. Tú sabes. Porque esa gorra. Ya tú sabes. Eso es mío. Y la gente le gustaba. Su flojera. Señores. Usted puede opinar a través del 809. Yo no veo el número. Ahí está el número. De WhatsApp. O puede llamarnos a través del 809-588. No puedo ver flaco. Déjame ver el número. 05-05. Ustedes pueden opinar si el viajero tiene el mismo brillo de antes o no. Si el viajero. ¿Qué usted opina sobre el viajero de ahora? Ah. Neto. Otra cosa. Cuando llegaba el viajero. Venían las mamás. Pues si siquiera. La verdad. Solo uno lo vivía en los barrios. Mira fulanita. Pégate de fulano. Pégate de fulano. Que ese es tu. En el campo. Ahí está tu flojo. En el campo. Mija. Ven acá. Este muchacho. El hijo de Juanito. Llegó ayer de Nueva York. Pégate de fulano. Ese es el futuro tuyo. Ese gallero que tú tienes. Eh. Lo que está dejando el pérdido en este barrio. Mija. A ver. Ese muchacho llegó de Nueva York. Las mujeres ponían. Eh. Ve. Salúdalo. Ay. Mijo. Decían los viejos. Neto. Neto. Y una compradera de menta que le daban a las mujeres. Y una compradera de menta. Y media. Media botella de gas para la lámpara. Sí. El tipo de sacatao. Y ella con unos pantaloncitos cortecitos. Sí. El tipo de sacatao. El comadito del campo. Trageado. Trageado. Y ella. Media botella de gas. Sí. Eh. Un musul. Tío. Entonces comenzaban los habladores. Porque había uno de los viajeros habladores. Que decían que eran ni que los mamas tatanos. Ay. Ay. El que tenía una pistola. El man. El viajero que tenía una pistola. Coronaba. Eso era. Su tola era enganchada. Enganchada. O sea. Y pasándolo policía. Estándole gas. Tú la parabas. Ah. Toma. Tranquilo. La Navidad. Había uno. Que. En el barrio. Que tenía un. Nada. Fue Rune. Y él. Tiene un musicón. Ya tú sabes que ese. Imagínate. Estamos en un tiempo que no había tantos chucheros como ahora. Y ese musicón se escuchaba en el barrio entero. Y en diciembre ese tipo amanecía con ese. Para allá. Para allá arriba en la duarte. Pero amanecía el tipo con ese musicón a toda. Y el tipo llegaba y se juntaban todos los tígeres del barrio. Se juntaban al lado del tipo. El tipo bebía. Mira. Hasta a veces bebía. Que ahí estaba. Dao. 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 Y había que. Hace veces la daban a pico ahí. O sea. Que tenían que hacer. Me acuerdo yo como ahora. El tipo tenía el brillo. No. Pues ese tipo. Ese tipo. Hasta que vino esta nueva ola. Y ese tipo puede llegar ahí. Se sienta él y otros tigres. Y más nadie. Ya nadie se sienta como viajero. No. Ya nadie se sienta como viajero. Y el viajero que llega del barrio. Que es muy conocido. A toda. Es pre. Como dice el abuelo. Como dice el abuelo. Jerry. ¿Qué pasó? Mío. Te llevo. Entonces. Si tú logras agarrarlo. En ese establecimiento de la libertad. Tú tienes tu cervecita. Pero. De tres o cuatro. Hay que emigrar. Porque el tipo llegó. Nos agarró. Calman. Hay que irnos. Hey. Manito. Tú sabes que voy a dormir. Y voy con una jeva. Cuando está todo. Nos chequeamos mañana. 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 No es fácil. Hay muchachos. Y es fácil. Señores. Ha cambiado mucho. Ya el programa terminó. Nada. Sí. Ya terminó. Tenga un feliz resto de fin de semana. Beban poco. Sé que viene una temporada de bebedera fuerte. Así que las personas. Como siempre. Recordarles que todo nuestro contenido está subido a la plataforma. Telenor.com.deo. Y suscríbanse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Y en Instagram. Saludos a las personas. Saludos a José. de Nueva York. Que me parece que ha tenido un inconveniente con la página online. Pero eso se está resolviendo. No se preocupen. Saludos a La Máquina. A Sadi. A Kevin Junior. A Uri. A las personas que están activas. Un saludo. Un saludo a mi hermano Rafael. Que está viendo el programa. Te quiero, mío. Saludos a La Bala. Que es allá en Nueva York. Nos vemos. Nos vemos allá. Nueva York. Nos vemos. La Bala. Gracias.